La Marisa fue feliz, soy como soy, yo soy la vida Dicen que de lo bueno poco y de lo poco no Se llama Tango, se llama Tango Al pedirle a la transmisión de vivo y aquí ladito la gente Niña Estrella, puerta, 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 puerta Salió bonito, contundente, miren El reparo, simultáneamente a la vuelta Niña Estrella manejando, manejando y dominando el vuelo Ahí está aquí hombre, las manos al viento queriendo volar Se llama Tango El reloj de Chilo Morales, Rancho Rosario En general aplauso Si señores, así como Dicen que no lo mueva, dicen que no lo mueva Caño el cabezal, caño el cabezal mentero Se va para abajo, se va para abajo Se va para abajo el niño Visto el chaparrito hermoso Vénganse lo viendo a la vidillo Ahí viene